Música Que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo vela Digo yo, con tal que de mi te alejes, me arrodillo hasta que dejes Mi vida en paz, mi vida alegre, ay yo te rezo lo que quieras Música Digo yo, santo que no me quiera, que no me preste favores Que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo vela Digo yo, con tal que de mi te alejes, me arrodillo hasta que dejes Mi vida en paz, mi vida alegre, ay yo te rezo lo que quieras Música Una la boca, pa' que me quiera, que no me pasara en mi coro la bro Una la boca, pa' que me quiera, que no me pasara en mi coro la bro Música Música Una la boca, pa' que me quiera, que no me pasara en mi coro la bro Una la boca, pa' que me quiera, que no me pasara en mi coro la bro Pa' que no me quiera, a ti la gracia no me haya dado Una la boca, pa' que me quiera, que no me pasara en mi coro la bro Y al abajo, al abajo, al abajo, al abajo, al abajo Y al abajo, al abajo, al abajo, a que me quiera, que no me pasara en mi coro la bro Ay, ay paraíto nada más, como ay paraíto nada más Una la boca, pa' que me quiera, que no me pasara en mi coro la bro Música Una la boca, pa' que me quiera, que no me pasara en mi coro la bro Música Una la boca, pa' que me quiera, que no me pasara en mi coro la bro La la bro Hey, 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 hey La la bro Si me quieren, pa' dentro Si no me quieren, pa' fuera Si me quieren, pa' dentro Si no me quieren, afuera, trae Y al abajo Hey, 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 hey Y al abajo Si me quieren, siga, 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 siga Si no me quieres pa' fuera otra vez Para abajo 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 Para abajo